Lopa No vine a jugar, vine a llegar free Pero así que nega ya te advertí Estoy acelerando para el Grand Prix Llegar a la meta pa' eso nací No vine a jugar, vine a llegar free Pero porque en mi cofetó mi team Solo estaba elevando el kit Ahora estoy listo pa' llegar a la C Mañana, sé que tú no vas a estar No puedo esperar, tengo amigos que respaldar Por ello por mí lo tengo que lograr Ahí va, voy a llegar, trap lo voy a reventar Dale todo de vuelta a mi ma Que siempre me supo apoyar, nunca lo voy a olvidar Tengo toda mi fe En que supere N lo que entrené Me entretiene que todas las nenes Creen que no tengo level si me ven soltando Creme, oh damn, mi techo Sigan más que friends Pero ahora mi flow está de cien No vine a jugar, vine a llegar primero Todo mi team real, la peca al basurero No, hoy todo va genial, nada malo me espero Deja mucho que desear, falso amigo no quiero Curaron lealtad pero por fama se fueron Se van a cortar con el cristal que tanto quisieron La mitad vale más que tu deseado dinero No tuve para el pan pero comida me dieron Y por ello yo mato y muero Mato y muero Porque nunca fingieron Porque nunca fingieron Porque yo mato y muero Mato y muero Porque nunca fingieron No vine a jugar, vine a llegar Rick Pero así que nega ya te advertí Estoy acelerando para el Grand Prix Llegar a la meta para eso nací No vine a jugar, vine a llegar Rick Pero porque en mi confió todo mi team Solo estaba elevando el kick Ahora estoy listo para llegar a la cima Lleno de medusa Mi piscina llena de medusa Mi amigo desayunando medusa Mi closet lleno de medusa Ahora me está el que reintrusa Piensa que estoy para ella e ilusa El tiempo es oro, el oro susa Estoy puesto pa' lo mío, no se cruza Te dije que no eran tontería Todo es por ti y sé que llegará el día Verte feliz tu sonrisa es mi guía Si no es con música será ingeniería Prometo que llegará el día Tenerte tranquila y hacer que te ría La billetera nunca estará vacía Para ti el Bugatti, la Ducati es mía No puedo salir, sabe lo que quiero decir Pero no quiero mentir Tengo dos beers, pero no me van a servir Nadie para llegar, nadie para llegar ya Nadie para llegar, nadie para llegar ya